Y mire usted esto, el gobierno de la Ciudad de México no sale de una para meterse en otra y es que como bien sabemos no ha logrado resolver la disputa por la construcción de la Supervía Poniente cuando ya le surge otro conflicto ahora en Azcapotzalco. Habitantes de las colonias Santa Bárbara, San Andrés, San Rafael y Santa Catarina exigen al gobierno capitalino poner un alto a la construcción del foro Estadio Azcapotzalco porque acabaría con el único pulmón con que cuenta esa delegación. El impacto ambiental ya te lo dije, ni lo tienen que medir, simple y sencillamente no hay áreas verdes en Azcapotzalco y con esta hora nos las van a acabar de quitar, las poquitas que tenemos. El impacto urbano, el impacto vial, bueno, solo tenemos una idea. ¿Cuántas casas tendrán que tirar alrededor para adecuar avenidas? Nosotros vamos a luchar por el patrimonio de nuestros hijos, de nuestras familias, ya sea hasta la muerte o hasta donde tope porque nosotros no vamos a estar de acuerdo que a nosotros se nos venga a arrebatar algo que es patrimonio de los pueblos. Para construir este centro de espectáculos se pretende destruir los deportivos Reynosa y La Rosita, además de la Alameda Norte donde según denuncias comenzó ya la tala de árboles. Hay una tala en la Alameda Norte, algunos de los árboles sí es cierto, sí presenta muérdago, sí están afectados, pero otros aparentemente no. Donde van a salir afectadas muchas casas, muchas casas, igual las áreas verdes, las pocas áreas verdes que tenemos que son el Deportivo y la Alameda, se va ahí a construir el estadio, son los únicos lugares donde tienen nuestros hijos y nosotros mismos para hacer deporte. Los vecinos reclaman a las autoridades capitalinas que les informen del impacto que tendrá la obra porque el proyecto solo se conoce a través de la Gaceta Oficial. Hoy como podemos ver en esta colonia Santa Bárbara hay desinformación, no hay información, no se sabe si van a acabar con sus predios o no van a acabar con sus predios. Incluso este día se realiza una consulta pública para conocer la opinión de la construcción del foro Estadio Azcapotzalco. Fueron los diputados de la Asamblea Legislativa quienes preguntaron casa por casa si están de acuerdo o no con el proyecto. ¿Cómo van a la escuela en la tarde? Sí. ¿En las mañanas se van? ¿En las mañanas te vas a jugar? Sí. ¿Qué haces ahí en el Deportivo? Pues juego pelota, me voy a las canchas, juego, pero no queremos que lo quiten. Esta consulta pública es muy importante decirles, se la vamos a hacer llegar al jefe de gobierno. Pretendemos a través del diputado Jorge Palacios levantar 5 mil formatos impresos y además estamos haciendo lo propio a través de internet. De acuerdo con información de vecinos de la zona, las protestas continuarán hasta que el gobierno de la ciudad cancele este proyecto que pone en riesgo al medio ambiente, casas, calles y avenidas. Para TBCN, Mari Carmen Wister.